La jornada sobre el visado de cualificación urbanística ha tenido lugar esta mañana en la Biblioteca Municipal María Moliner. A la misma ha acudido el anterior concejal de urbanismo, que fue el promotor de esta actividad, Rafael Almagro, y también el nuevo concejal de urbanismo, que se estrenaba hoy en el cargo, José Aix. Esta mañana ha tenido lugar la jornada de presentación del convenio entre el Ayuntamiento de Orihuela, el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante para el visado de cualificación urbanística, que ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal María Moliner. El pasado 12 de julio, en la Sala del Oriol, se firmó este acuerdo, mediante el cual el Ayuntamiento de Orihuela pretende que se diversifique la carga de trabajo y se desbloquee la situación de espera que viven muchas personas. Este convenio tiene la finalidad de agilizar los plazos de concesión de las licencias de obra que se tramitan en el Ayuntamiento de Orihuela, ya que el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante tiene el rango de colaborador de la Administración, por lo que la seguridad es total en este asunto y en este objetivo que se plantean. La jornada de hoy ha comenzado a las 9 de la mañana y hasta las 9 y media ha tenido lugar la recepción y entrega de la documentación a los asistentes. De 9 y media a 10, el alcalde Emilio Vascuñana ha abierto la jornada para dar paso después a la programación que estaba prevista. Ha estado también presente en la inauguración de estas jornadas el anterior concejal de urbanismo que promovió las mismas, Rafael Almagro, y se estrenaba como nuevo concejal de urbanismo en este acto, José Aix.